Sé que sientes que hace falta Que no dejas de extrañar Que te quieran de verdad Sé que algo te ha salido mal Y no consigues encontrar Aquel amor que alguna vez Te han prometido Sé que el tiempo no perdona Y que a veces piensas que es muy tarde ya Para dar un paso atrás Sé que mereces mucho más Alguien que te haga suspirar Alguien que dé todo por ti Y que te vuelven a enamorar Te ofrezco lo que no te han ofrecido Abrirte por completo el corazón Quererte como siempre habías querido Vivir la vida haciéndote el amor Es ser que no olvides jamás Que la mujer que quise amar La haya contigo Me imagino como duele Pero siempre puedes volver a empezar Y terminar tu soledad Y terminar tu soledad Vivir con toda intensidad Dejar tu alma en libertad Y despertarte junto a mí Y no dejar de ser feliz Te ofrezco lo que no te han ofrecido Abrirte por completo el corazón Quererte como siempre habías querido Vivir la vida haciéndote el amor Y hacer que no olvides jamás Que la mujer que quise amar La haya contigo Maestro Toño ¡Gracias! 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 ¡Gracias!